Un aniversario no solo es celebrar lo que se ha logrado o compartido, es recordar y ver el camino recorrido en todo un tiempo. También es recordar los momentos más difíciles y menos buenos. Esos momentos son los que han ayudado a este colectivo a crecer, a seguir conociéndose y a formar parte de la identidad del carnaval. Todo comenzó como si de un sueño de verano se tratara. Hace 20 años en Arinaga, un grupo de amigos se empeñaron en formar una murga con la única intención de vivir el carnaval de una manera diferente. Los hijos de Chano el Negro. De la noche al día el amigo Chano se convertiría en padre de una familia numerosa que llevarían su nombre con verdadero orgullo. A partir de ese momento, sus destinos quedarían unidos para siempre. Un vínculo que nadie podrá romper. Así sonaron sus voces por primera vez en un escenario. Hoy, 20 años después, la historia continúa. De la noche al día. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo estás, Tocayo? Hombre, yo siempre regulado porque no vamos a estar bien, ¿no? Pero estamos más o menos bien. Si estamos aquí, estamos bien. Estamos bien, claro. ¿Han visto cuánto te quieren? Hombre, claro, y se nota, ¿no? ¿Y sabe por qué se nota, amigo Llanos? Hombre, porque soy un campeón. También. Pero se nota porque personas como tú... Hay pocas. Personas como tú, hay pocas y le dan identidad a un pueblo. Ah, bueno. ¿Eh? ¿Te parece? Ahí está. Hoy estamos siendo testigos de uno de los días más importantes en la vida de esta murga. Es el momento de echar la vista atrás y recordar los primeros 10 años. Seguramente, alguno de estos momentos tendremos en la memoria. Hola. 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 Buenas noches, Agüime. ¡Vamos! De hecho, es un calor aquí, porque estamos todos rojos los dos. Nos fuimos a hablar en inglés y nos ha pasado. Qué bonito, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a cumplir 20 años? Es muy curioso, ¿eh? Bueno, yo decía una cosa y no la voy a decir. Mejor. Bueno, ustedes querrán saber y conocer un poco la historia, un poco del personaje que nos ha cedido su nombre a cambio de nada, a cambio de absolutamente nada. Este señor, Chano el Negro, en el año 2000 se le planteó esto y sin pensárselo dos veces y se dijo, ¡pa'lante, mis hijos! Y aquí lo tenemos 20 años después diciéndonos lo mismo. Vamos a conocer un poquito de la historia de Chano, ¿verdad, Ana? Sí, sí. Así que, ¿cuándo quieras pueden meter el vídeo? Dentro vídeo. En los próximos minutos conoceremos la historia de Sebastián Herrera Pérez. Quizás por este nombre no nos suene de nada, pero si decimos Chano el Negro, probablemente pocas personas no lo conozcan. Nacido y criado en la costa de Rinaga, es el menor de siete hermanos. Su infancia la pasó con los pies en los charcos y cerquita del mar, ayudando en el sustento diario a una familia humilde y pesquera. Hoy el amigo Chano se gana la vida y a la gente a su manera. Con el devenir de los años, Chano el Negro se convierte en un personaje habitual del carnaval de Agüímez, dando nombre a una murga que lo lleva con verdadero orgullo. Los hijos de Chano el Negro. Más de 70 hijos que eligieron como nombre el de una persona que, como otras muchas, deja un huella marcando la identidad de un pueblo. Una relación y un vínculo que nadie podrá separar. Como dice el propio Chano el Negro y su deseo, le pido a Dios que me dé salud para seguir subiendo con mis hijos al escenario. No nos cabe duda, esta relación que dura 20 años, durará toda la vida. De mis hijos estaré siempre orgulloso. Qué bonito, qué bonito. Pero esto costó lo suyo, ¿eh? Las tomas falsas. Bueno, les digo una cosa antes de seguir. Todos los vídeos que hacemos con Chano son un poquito difíciles, ¿no? Chano, evidentemente, es un tío que tiene muchísima calle. ¿Verdad o no, Chano? Es verdad, es verdad. Y les vamos a enseñar ahora un vídeo donde el amigo Chano, pues, va a salir su verdadero personaje. Y así, pues, así que le pueden dar paso al vídeo de las tomas. Todo lo que nos costó hacer el vídeo con él. Hay mis hijos que se buscan la vida como lo busqué yo. A la toma, pues, ahí. No, para el otro lado. ¿Para aquí? No. Ven, ven. Para allá. Ah, para allá. Como para el agua. Ahí, ahí, ahí. Párate ahí, párate ahí. No, para... Párate aquí. Párate aquí. Aquí. Resto para allá. Ahora, ahora que venga recto para allá. Para allá, venga. Resto así. Pero hay que repetir que tú estás en plano. Que vaya más atrás. Ven para acá. Ven, Chano. Esto para atrás. Sí, sí, sí. Párate ahí. Ahí. Ahora cuando yo te digo otra vez, sigue recto para allá. Avísame. ¿Sabes que tenías oferta para los sombreritos? No, los sombreritos van a cantarlos a nosotros. No, pero que tú te ibas a meter a morgue a los sombreritos. No, no, que vaya. Te querías pillar, no, no. Te querías pillar. No, eso es lo que va. Yo me he dejado las mías, coño, no me jodas. Me he dejado las mías. ¿En serio, no? No, que vaya. Yo he cantado con los sombreritos, pero en aquellos tiempos, ¿no? Antes yo cae de mal. Pero después ya... Yo la morgue a mí no me voy a dejar para meterme en otra. Esto está más claro que la. ¿Por qué decían que le querían poner los sombreritos de Llano? No, yo canté una vez con los legartos, con los sombreritos y canté con la mía. No sé si tú te acordarás de eso. Sí, yo lo recuerdo. Eso hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero antes dame el ojito que me dio. Llano, soy Alejandro, el de los sombreritos. Mira, esta noche tenemos ensayo. No falles otra vez que estás viniendo vos con él. Tienes que venir. Gracias. Sí, mira, yo te llamo mañana porque estoy aquí con la televisión. ¿No te llamo? Mira, ya no entiendo la televisión, ¿no? Vale. Si quieres salir para Italia, aquí estamos en la televisión. Si quieres salir a la televisión, te citas aquí. Si quieres salir a la televisión, te citas aquí. Maquilla, a ver, maquillaje, por favor. Ya está todo preparado. Así. Constantemente de agradecido. Otra vez, a mis hijos. Hijo, estando de agradecido. A ver, a mis hijos. A mis hijos. Constantemente de agradecido. Y no había agradecido. No había agradecido. A tomar, pues hay. Costó, pero se hizo. Costó hacerlo, costó reproducirlo. Pero bueno, entró. Vale. Ahora ellos habían dado ya un poquito de imagen del video que viene ahora. Simplemente agradecer a esas personas que han pasado por esta murga durante estos 20 años. Y si no han pasado, pues en cierto modo nos han echado una mano. Y simplemente hemos querido, porque es difícil, recopilar estos 20 años de historia en dos minutitos. Es complicado. Pero bueno, espero que les guste y dentro video. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te traemos algo o quieres...? No, 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 que va. Bueno. Menuda sorpresa. Yo presentando el video y... No esperaba el pulpo que tenía ahí. ¿No? No. No esperaba el pulpo eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Hombre, bien. ¿Sí? Claro. Alegría, 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 porque si no... ¿Tú cuando empezaste con la murga esa hace 20 años, te imaginabas que iban a llegar a donde han llegado hoy? No, no, no. ¿No? No. ¿Ni por asombro? Es que resulta que yo empecé para un año y mire, me llevaron hasta 20 años. ¿En un año te dejaron fijo indefinido? Mira, mire, mire ese, ese también. Mira, ese es fácil. De un año que fui... ¿Aquí se ha dado de la gente, ha visto a la gente de ese intento de fichaje de los sombreritos? Ah, sí, sí. Porque también... Tú no dejas tu murga, ¿verdad? No, yo no dejo mi murga, claro. ¿Por qué no? Porque si me costó otra vez hacerla, yo ahora la voy a dejar. Bueno, ¿qué te parece? Y ahora, después de ese pequeño homenaje, esa sorpresa que te han dado, vamos ahora a ver cómo nació esta murga, los primeros 10 años. ¿Te parece? Ah, sí, hombre, ¿por qué no? Dale, dale. Dale, dale, dale. Los hijos de Llano, ya están aquí. Desde Alinaga, ya son para ti. Los hijos de Llano, ya no es negro. Los hijos de Llano, ya no es negro. Si Llano no tiene hijos. Los hijos de Llano, ya están aquí. Buenas noches. Antes que nada, agradecer a todo el público presente. ¿Cómo nos da calorcito? Bueno, para despedirnos ya, tomaremos, tomaremos ya el último temita. Dedicado, como no, a todos ustedes. Y se llama Mi Caballo. Mi caballo camina para adelante. Mi caballo camina para atrás. ¡Vamos, Helo! ¡Vamos! Este es el 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 Amor ¡Sí, Helo, Helo! Contrate a una nubela, a una nubela. Y ahora todos los años me la arman los chanos. Y así será el sucesor de Antonio Morales. Y así será el sucesor de Antonio Morales. ¡Esta es la sensación! Ya los chanos están aquí, ya llegó este burguero. Tenimos ron con miel para picar la voz entre los ojos en negro. Y así será el sucesor de Antonio Morales. ¡Fuerte, señores! ¡Con fuerza de demostrarlo, eh! ¡Uno, dos, tres! Y hoy estoy en celebración. Le paso mi invitación a todos los presentes. Ya llega el chano al carnaval. Con su estilo singular. Se sube al escenario. Su baile aquí no faltará. Porque fama a bailar se lo goza a diario. Escuche usted la canción que da comienzo. La imagen de chano, esa debe ser. Por eso a ti, chano, te damos la gracia. Por darnos tu nombre para el carnaval. Bailando en la plaza con ese salero. Y siempre en tu mano con la tropicada. Y cada pebrero saldremos contigo. No tiene sentido si fa aquí no está. Por eso este año lo tenemos claro. Que ya no es la imagen de mi carnaval. Que ya no es la imagen... ¡Un, dos, tres! ...de mi carnaval. El amigo me dice que le falta la cerveza en la mano hoy. No, no, no. ¿Te reconoces? Hombre, me reconozco porque lo hice bien. Y lo agradezco. Me lo hice bien. Recuerda que yo reconozco todo eso. Porque divertí a mucha gente. ¿Divertiste a mucha gente? Fuera de aquí. No es del pueblo nuestro. Es de la península, de Alemania, de todo. De todos los sitios. Es internacional. Es internacional. ¿Qué te parece si hablamos de otra murga que nació a la par de la murga de los hijos de Llanos Negros? Una murga femenina. Ah. Este año también hacen 20 años de estándar aniversario. Y en todos estos años han compartido carnaval, comparten pared, incluso hasta baño. ¿Sabes de quién hablo? Sí. ¿Seguro? Sí, más o menos. ¿Se llevan como el perro y el gato? Sí, sí, no lo llevamos, no. Con todos ustedes, las Miruflinas. ¡Miruflinas! Oye, murguero, sal a la calle que por fin llegó febrero. Siente la fiesta como lo hace el lagastero. Oh, 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 oh. Y dicen que aquí en Agüímez todo el mundo se transforma, que hay purpurina y lente vuela todas horas. Aquí sabemos que esta fiesta ha cambiado nuestra forma de vivir. En carnavales disfruta, mi gente. Rollito diferente, chiricos hay enfrente. Por eso todo el mundo se viene pa' aquí. En carnavales disfruta, mi gente. Olvido ya mis penas, siento el ritmo en la pena. Por eso en carnavales se vive mejor. En carnavales se vive mejor. En carnaval todo es mejor. Buenas noches a todas y a todos. Es un placer para la Murga de las Miruflinas estar en una gala como esta, ya acompañando a nuestros compañeros, los hijos de Chano, 20 años al igual que nosotras. Y como bien decían en la presentación, compartimos muchas cosas, entre otras, el local está muy cerquita y escuchamos todos. Aparte de eso, hemos querido, no dudamos cuando nos hicieron esta invitación, nos pidieron que si podíamos hacer algo dirigido a ellos. No hemos tenido mucho tiempo, lo hemos hecho en dos semanitas. Y por eso vamos a ayudarnos del papel. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No sé si nos dijeron que inventáramos letras para quitarnos tiempo para el concurso, no lo sé. Viniendo de ellos cualquier cosa puede venir. Pero vamos a intentar hacerlo y que guste. Y como he querido explicar, vamos a dar respuesta a muchas de las cosas que 20 años atrás hemos escuchado por parte de ellos hacia nosotros. Gracias. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí. Le saluda esta murga minuclina. Venimos a darles caña, ya no me pienso callar, 20 años aguantando sus putadas. Prepárate para escuchar lo que muchas veces no pude cantar. Prepárate para escuchar. Ya llegó un nuevo carnaval. Bienvenido. Ya llegó un nuevo carnaval. Bienvenido. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi gamut. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi gamut. Salud, mi minuclina, cumplimos 20 años. Y mis vecinos quieren que estemos a su lado. Recuerdo que hace años decían que yo sobraba. Que nuestro carnaval en las minuclina estorbaba. Querido compañero, no vayas de gallito. Que compres tu bala junto a los sombreritos. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi gamut. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi gamut. Cada año me critican de quejas de vecina. Que si pongo la deja, que somos muy cancina. Que invierto mucha pasta pa' pagar mis disfraces. Que me tengo mi estilo a salir en carnaval. Pa' ponerte lo fácil, te doy alguna rima. Gallina, desafina, purpurina, divina, golosina, fina, llantina, cancina, femenina, aspirina. Ya tienes otra letra para las minuclinas. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi glamut. Ay, 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 yo sé que quieres tú. En este escenario tú quieres mi glamut. Las Miru, los Chanos, están de cumpleaños. Milburga ha venido aquí a celebrar. Las Miru, los Chanos, están de cumpleaños. Milburga ha venido aquí a celebrar. El carnaval de Agüime es para disfrutarlo. Menciona las canciones de los hijos de Chanos. Que no importa el disfraz, que salgan humejantes. Y cuando cumpleaños lo celebran a los grandes. Las Miru, los Chanos, están de cumpleaños. Milburga ha venido aquí a celebrar. Las Miru, los Chanos, están de cumpleaños. Milburga ha venido aquí a celebrar. La Miru, los Chanos, están de cumpleaños. La Miru, la Miru, fina, venimos de invitada. Hoy los hijos de Chanos, celebran su gran gala. Están de aniversario, presumiendo de actos. Se quejan de ser en que guía, los están copiando. La Miru, los Chanos, están de cumpleaños. Milburga ha venido aquí a celebrar. 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 Un desastre de decimos lo peor es lo peor Aguantarnos cada año pa' nosotras un dolor Concejales, invitados, de payaso, un director Tendrán que copiar de Cádiz, son la base de su humor Que no respetan la paz, se dice siempre su canción Tranquilo que ahora Tana, el concurso te cambió Enemigos de Serengue, ahora también de Guachón Nunca olvides su letrita de la murga que salió Y hoy a ti, vine por ti Tú me pediste que te diera caña en este carnaval Aunque sé que en el concurso luego te la cobrará En el fondo, amigo mío, lo queremos de verdad La, 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 la En el fondo, amigo mío, lo queremos de verdad Veinte años junto a ellos y espero ya muchos más Vuelo uno más Uno más ¡Gracias! Con nuestra despedida Y espero que disfruten de la gala Que parece que promete Buenas noches a todos ¡Gracias! Que no me vaya temprano Que de este escenario no puedo bajar Pero se me acaba el tiempo Ya llegó el final Las minúsculas no quieren perder la ocasión Pero gracias a todos los que están aquí Por apoyar a la hamburguesa Y a toda esa gente que con su labor Hacen de Agüimes y del carnaval lo mejor Ahora ponte a bailar Mirufina en carnaval Ya se acabó mi actuación Pero no puedo olvidar Cuando te oigo cantar Que mi cura ya se va Se me apelera mi corazón Y lo tengo que cantar En Agüimes tú no puedes faltar A esta fiesta llamada carnaval Cada año esta burga encontrarás Pa' que goces como lo hago yo Al cantar Emocionada Tu voz siempre hay que acantar Y a los terrenos Y a los terrenos Nos dejamos atrás Per murguera De marchar Mirufina les desea Un feliz carnaval ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Bueno, ¿se escucha? Vale Ahora parece que quedaron cositas en el tintero por cantar Vale Y vamos a aprovechar Yo sé que están aquí sus gentes, familiares Todos aquellos que apoyan Quizás, probablemente Que no ve mucho Algún miembro del jurado caerá en este concurso Queremos decir algo, ¿vale? Los chanos copian de Cádiz Copian de Cádiz y de sus chirigotas ¿No? Claro, muchacha Claro Así le va el concurso Siempre cogiendo premios Y después se cabrea porque dice Ah, porque se está copiando chirigotas Y se cabrea, se cabrea Venga ya Si llevamos 20 años al lado de ellos en el local Escuchando Como ellos bien dicen Y siempre los ritmos son los mismos Los mismos ritmos Chirigotas, chirigotas Además, la idea de la canción era coger ritmos de ellos Y nos costó porque decíamos Que no, que ese era el ritmo de antes Que eran ritmos diferentes Teóricamente Pero suenan todos igual Fíjense, ¿eh? Ténganlo en cuenta Cuando vayan al concurso O cuando lo vean por ahí No digan nada, ¿vale? Yo creo que ellos tampoco se van Oye Eh, creo que nada nuevo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué? A tu gente A tu gente ¿Sabes lo que le puedo decir? Ustedes no cobraron por venir hoy, ¿no? Eh... No cobraron, ¿eh? No, no, no Es que tampoco le íbamos a pagar, chicas No hay caché Todavía me vienen ustedes a mí Admítelo A decir Ya joder, ya, veinte años Amítale, por favor ¿Lo ves que lo desmienten? Lo que veníamos diciendo Jamás Nunca Desde el primer año Veinte años Nunca, señoras y señores Niños y niñas Que sí Que ponemos la oreja Y lo hemos escuchado ¿Qué evidencia tienes tú? Sí, bastante 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 ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Bastante? Hasta en el baño ¿Vemos oído eso? En el baño En el baño En el baño En el baño Como bien dijo la canción Se mete con el estilo Se mete con el estilo Venga por ahí Venga, venga, hombre Venga Está guapo esto ¿Eh? Ve, ve Eh Eh Bueno, lo voy a decir yo ¿Por qué no me lo hacen aquí? Una Espérate Me están llamando por teléfono Un segundito Una videollamada Espérate a ver ¿Raúl? ¿Raúl? ¿Qué pasó? ¿Sí? Estamos en el Cádiz En el Falla En el teatro Para copiar 19 años copiándonos Vamos a dejar ¿Qué no? Tenemos unas letras ya ¿Raúl? ¿Qué? Sorpresa Aquí tenemos el repertorio Este año Que nosotros no copiamos Pero es el mismo autor Que estos años atrás Así que Aprovechamos Vamos a triunfar Que no, señores Que nosotros no copiamos Señores Que nosotros no copiamos Porque nosotros hacemos Nuestras propias letras Que sí Que esto está lleno aquí Que sí Que no, que no copiamos Raúl, Raúl, Raúl No te vuelvas loco En serio Mira, tenemos una mentrofa Guapísima Mira Donde pone el Cádiz Que ponemos a Wim Donde pone alcalde Kiki Que no Alcalde Oscar Que estamos aquí Estamos aquí en el auditorio En directo Que está enterando Todo el mundo Corta esa llamada Por Dios Un piquito a pena Un piquito a pena Nada más Un piquito a pena Más que sean los ritmos Bueno, hay que decir Señores ¿Usted está por ahí? Vengan para acá ¿Eh? ¿Están o no? Sí, hombre Sí, más que ninguna Esa, mija Este, miren la de Que dicen que copiamos De Yirigota Nosotros Jamás Pero sí Lo que nos gusta hacer Son canciones A nuestro pueblo Nuestro pueblo de Agüime Nuestros monumentos Nuestros políticos de Agüime Y todas estas cositas Que podemos nombrar En nuestras canciones Yo llevo media hora aquí Buscándome el bolsillo Ya lo tengo aquí Vale Esta letra que le vamos a cantar ahora Para nosotros Significa muchísimo Porque es una letra Que donde Allá donde vamos Intentamos cantarla Para que todo el mundo Conozca Y sepa El privilegio De vivir en Agüime Y sobre todo El privilegio De ser de Agüime ¿Vale? Así que con todos ustedes Le vamos a dejar Con la canción De las estatuas Gracias Aplausos Y antes de que termine Y antes de que termine Con esta letra Y antes de que termine Permíteme que te diga Que yo sí me he dado cuenta Paseando por tu pueblo Descifre algún mensaje Ese que en forma de estatua Presenta a San Luis y Dante Sé niño Vive el presente Y el primer es su jugo Y no te amargues Cuando se te fuerza el rumbo Mira siempre Al futuro Y si tú aquí te enamoras De una mujer alantera Seguro que te pasea Por las estrellas Junto a ella Escucha el ritmo en sus calles Aquí sobra una melodía Y no te quedes sentado Porque la vida es muy corta Y se te pasan los días Es un museo Al aire libre Y no te cobran la entrada La puerta nunca está cerrada Para el que venga lo visite Trabajo y esfuerzo De padres y abuelos Que ya hicieron sus maletas Que nos han heredado Esta villa a la gartera Siento orgullo de tu pueblo Abriremos el reto Más bonito del planeta Más bonito del planeta Bueno ¿Qué le está pareciendo la gala? ¿Qué le está pareciendo la gala? Bien ¿No oigo? Bien Bien Bueno, ya no Seguramente a Dios Le sonó el móvil Algún italiano Lo llamó para alquiler Y las perras son las perras Trabaja sábado, domingo Lunes, martes, miércoles Toda la semana Chano Pero si lo dejas aquí En el banco ¿Ya me tiene vendido dos pisos De atrás? ¿Dos? A buen precio Siéntate aquí Siéntate aquí Siéntate aquí ¿Tú no sabes con quién me lo encontré? ¿Con quién? Estaba ahí con unos señores Manejando y manejando Ay, mi madre Que ya te mojaron el pico Claro Estaba ahí con el ayuntamiento Cuídame No lo dirás por el colectivo Que viene ahora No, no ¿Qué coño? ¿Tú sabes? Le va a quitar puesta Nuevo Vieira Te lo digo yo No, no Yo no le he quitado puesta Tú sabes, Chano Que en cualquier colectivo Murga Hay un padrino Hombre, claro No más ¿Verdad? Y a continuación Pues va a venir Una murga Que pueden ser Los abuelos quizás De los ciudadanos Los más viejos Ah, sí Los más viejos Llega a una murga vieja Con muchos años en el carnaval Pero admirada por todos Hombre, claro Yo la aprecio también ¿Sí? Oh Bastante Coño, y me río mucho Con ellos también Es que yo He oído la murga maría Ahí, claro Yo Me he dado por aludido ¿Sabes? Yo te lo dejo Muy bien Muy bien Con ustedes Los sombreritos Buenas noches Muchas gracias Por estos aplausos Sobre todo Por los que han sido sinceros Bueno Nosotros Queremos mucho A los chanos Y para nosotros Es un honor Estar aquí Que nos hayan invitado A esta gala A su gala De cumpleaños Claro Si no nos ganaran Todos los años Los querríamos un poco más Pero bueno Bueno pues Poca cosa Nosotros con los chanos Tenemos una conexión especial Porque Por ejemplo Los viernes del sombrero Nos acompañan Cantando por la calle De ahúmen Que cantar por la calle Es difícil ¿No? Porque Yendo de acera a acera Es jodido ¿No? Menos mal Cuando cantamos Delante de domingo Del bar del capitán Los En el carnaval de día Pues siempre vienen Y nos apoyan Y bueno Apoyan Que hay gente Bueno Y luego Pues nada Que Incluso una vez Que ganaron Un primer premio Nos hicieron Una Una dúplica Y nos Nos lo regalaron Y lo tenemos En nuestro local Con mucho orgullo ¿No? Es verdad Que lo digo aquí Porque hay muchos chanos Delante Pero nosotros Solemos decirle A la visita Que no lo ganamos nosotros ¿No? Bueno Sin mucho más Que decirle Simplemente Desearles Un feliz cumpleaños De paso Desearle un feliz cumpleaños A las miruflinas Que también cumplen año Este año Y yo Sin más Sin más Me pongo El sombrerito Saco el pito Coño Este no es Ya 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 lo Con todos ustedes La murga De los sombreritos Me voy para allá Bueno Como no abren esto Están todos asfixiados Ahí dentro Pues No sé Yo no sé Qué decirles A ver Esto no se abre Bueno Vamos a repetirlo Me pongo esto Me saco el pito Los sombreritos Por la calle del Moral Canterera Juan Meliá Va subiendo desde el bar De la Quiriera Y se encuentra con Juan Ángel Que es un bar de los de antes Donde puede usted tomar un buen coñac Luego están los caballeros Que lo atienden con esmero Y son gente Que gusta de cantar Pues su tiempo es de bote Yo te puedo prometer Yo te puedo prometer Que parranda llegará al amanecer Señores Esto es Agüime El pueblo donde nací Algo chapado a la antigua Con mis tradiciones Que son muy de aquí Puede que No sea el más rico Ni el más bonito quizás Pero yo les aseguro Que este rincón No lo cambió por nada En solera y tradición A cruz vas a ver un montón Una vez pasa la cruz de los caídos Luego llega el capitán Para un machuco jugar La carne de cochino No faltará En la plaza del Rosario Que se encuentra el escenario Testigo de multitud de carnavales El casino encontrará Para una pieza bailar Calamares Juan Romero le podrá Buenas noches Esto es un trocito De una canción de 1991 Que se la saben todos ustedes Porque es un medio himno aquí Vamos a cantar Ahora un trocito De una canción del año pasado Para que vean Que no cambiamos el estilo Con todos ustedes Mi mujer se ha vuelto muy moderna Para, 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 para Para, 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 para Mi mujer se ha vuelto muy moderna Usa las braiguitas del hilo dental Se le tira más arriba de las piernas Mientras las bodegas lo manzones me lo da Se ha juntado en el gimnasio al spinning Y se pone una mallita apretada Para, 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 para Te pasa a ti Tienes pelo, tiene mella colorá Te pasa a ti A ti A ti También te pasa a ti A ti A ti A ti Te pasa a ti A ti A ti Y a los hombres de aquí Como venga una moda Que adelgace Haciendo el amor Te pasa a ti A ti A ti Y a los hombres de aquí Ahora otro trocito de un del chipichipi que es un pasacalle que hicimos en el 2004 y que no es para escenario sino era para la calle y a los chanos les gusta mucho y nos han pedido que lo cantásemos porque sabemos que ellos cuando se les acaba el repertorio lo cantan también sobrepes Nuestro viejo viejo Llevo, llego, llego el carnaval, ponte la cadena y sal a gozar. El nuestro viejo a un nivel, ay, 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 que sigue al sombrerito a cantar. La canción del chipi chipi para gozar, guau, 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 guau. Chipi chipi, chapa, chapa, practica los carnavales de chupa, chupa. Chipi chipi, chupa, chupa, practica los carnavales de chapa, chapa. Llevo, llego, llego el carnaval, llego el carnaval, ponte la cadena y sal a gozar. El nuestro viejo a un nivel, ay, 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 que sigue al sombrerito a cantar. La canción del chipi chipi para gozar, guau, 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 guau. Chipi chipi, chapa, chapa, practica los carnavales de chupa, chupa. Chipi chipi, chupa, chupa, practica los carnavales de chapa, chapa. Guau, guau, guau. Bueno, y ahora el pasacalle de los sombreritos que ya todo el mundo también se lo sabe. Y ya con esto nos despedimos porque los verdaderos protagonistas son ellos, no nosotros. Sale la murga más vieja, sale la murga más vieja, la vestida de payaso. La que gusta a las mujeres, la que gusta a las mujeres, la que siempre lleva un paso. Sale la murga más vieja, sale la murga más vieja, la vestida de payaso. Sale la murga más vieja, sale la murga más vieja, sale la murga más vieja, la que siempre lleva un paso. Estallamos todos los viernes por la noche De noviembre hasta los mismos carnavales Empezamos algo más tarde de las once Terminamos cuando el sol ya casi sale Como son tan largo y duro los ensayos La garganta y la boca se reseca Nos conviene de arroz unos buenos tragos Un rojito, un brinquito, una cerveza Y volvemos con más ganas al trabajo Sale la burga más vieja, sale la burga más vieja La vestida de payaso La que gusta a las mujeres, la que gusta a las mujeres La que siempre lleva un vaso Sale la burga más vieja, sale la burga más vieja La vestida de payaso La que gusta a las mujeres, la que gusta a las mujeres La que siempre lleva un vaso Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos llanos Cumpleaños feliz Muchas gracias Hasta otra vez Fuertes aplausos para los sombreritos Una murga santo y seña de nuestro carnaval Hablamos de padrino, hablamos de amistad Y vamos a seguir hablando de amigos Es normal que hablemos esta noche de amigos, ¿verdad? Muy bien Vamos a tener la oportunidad en los próximos minutos De conocer a un nuevo grupo Que se une al carnaval de Agüímez Y en definitiva al carnaval del mundo Amigos que se unen Compañeros de trabajo Entre otras muchas disciplinas Que se unen, pero sobre todas las cosas Para disfrutar Y hacer disfrutar Y hoy van a tener La posibilidad ustedes de escucharlo Se van a vestir de largo por primera vez Y esto viene al caso Porque de amigos Se hace el camino y las historias, ¿verdad? Y la amistad Ha hecho que los chanos Hayan brindado la posibilidad De que se estrenen hoy aquí Nos va a gustar El éxito lo tienen garantizado Las caras todas muy conocidas También del ambiente murguero y musical Así que solo me queda decirles Con ustedes Clan Destino ¡Gracias! 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 Yo soy Cristina y vivo en el doctoral De la santera yo soy la más paciente Pero cuando pierdo los papeles El necesitario se lo vuelve a dar Ella es Cristina y vive en el doctoral De las mujeres la más independiente Pero queremos que sepa la gente Que su marido no la va a gobernar Me manda a recoger Y me recojo Que le tiendan la ropa Yo ni la tiendo Que saque yo a la perra Saco a mi suegra Que vive siempre el sexo ¿Quiere sexo? No, 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 no Pero si insistes no sé mi amor En eso sí No digo no Madre Cristina es muy servicial En la cocina Es muy servicial En el salón Es muy servicial Lo que yo diga Es muy servicial Debes saberlo Es muy servicial Que no es no Es muy servicial Es muy servicial Es muy servicial ¡Acerca! Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Mi hijo Pablo el pequeño Cumplió 50 en noviembre Se quiere ir de la casa Se quiere ir de la casa Es un chico valiente Lo mandaré a Cataluña Para que sea independiente Para que sea independiente Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Y encima estamos solteras Mi ex marido me propuso Ir a un local de intercambio Y la verdad es que me puso Y la verdad es que me puso Un caramelo en los labios Porque me vine privada Y contenta con el cambio Yo somos santeras Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Yo soy del pueblo de Ingenio Mi beso Que genio Y es un orgullo que siento amor Yo soy de la villa de Ingenio Cantando soy un portento Y el nivel que tiene el grupo Es gracias a mi talento Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Yo he nacido en Agüímez Y eso se lleva en los genes Porque le llaman Ingenio Si de Ingenio carecen De los hijos de Chano Tú coge nota y aprendes Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Yo le pedí a mi ex marido Que me diera un sorpresón Me compró lo más vendido En el portal de Amazon Nunca he gritado Nunca he gritado tan fuerte Con mi desatascador Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Somos santeras Nosotras somos santeras Somos santeras Y encima estamos solteras Solteras y enteras Muchas gracias ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Qué hermoso! ¡Bien! 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 ¡Pum! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podría ser el día hoy en el que por fin venga nuestra ayuda. Alzar la vista para ver cómo se torna el mal en pie, poder gritar al viento ¡Aleluya! 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 Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Paco para nosotros fue una persona muy especial. Desde el primer año nos ayudó muchísimo. En todo, siempre se cabreaba con nosotros, siempre, siempre, pero tenía un corazón que no le cabía dentro de aquí. Nos reímos siempre de su cabeza, pero la verdad que era una gran disciplina, en el carnaval una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Queríamos entregarle una cosita a la familia de Paco, ¿vale? Venga, ya no lloro más. ¿Está mi hijo ahí? ¡Vale! 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 ¿Está por aquí? Un aplauso por favor. Vale, les tocó muchísimo cariño de parte de todo el colectivo Geray. Y para ti y para toda tu familia, obra de nuestro compañero Antonio. Vale, esperemos que allá donde esté, esté sonriendo y pasándolo bien con nosotros hoy. Vale, gracias. Gracias. Bueno, por lo menos apague las luces y ya... ¿Para irnos? Venga. Si todavía no he hecho nada. Yo solo tengo una cosa que decir. Y es que todos los días son bonitos para celebrar. Y que donde menos te lo esperas, aparece la motivación. Es un día perfecto para celebrar que la vida te regala un día más. Un día más. Es un día perfecto para celebrar que la vida te regala un día más. Hoy te apetece bailar, su vida que ya barra, de ese viejo bar. Sin el que pensarán, sin el a dónde irás, solo es tener los brazos y disfrutar. Disfrutar, disfrutar. Bueno, me encanta gritar y con creatividad recuerda. Hay un problema, no suenan las cuerdas y ahí viene el técnico sonido. Yo vengo creativo, positivo, pues lo negativo ya queda al olvido. Y era cuestión de volar con la creatividad del dejarme el alma. ¿Dónde está Wim? Es que no le escucho las palmas. La alegría es volar y yo tengo un don. El coleguita que se levante, que te aplaude en vestido de marrón. Por ello me entrego mientras trovamos. Buenas tardes a la familia con la niña en las manos. Pues mira, ya quisiera bailar así la Shakira. La diferencia en esta contienda es que tú si declaras hacienda. Es cuestión de hacerlo sencillo. O saludar al caballero con Rebeca Ganchillo. Me encanta convertir todo en juego. Aplaudita al señor del sombrero. Y por eso es que canto va, yo quería volar. Páralo un segundo. Por eso me pregunto, ¿dónde está la alcaldía? Levántate un poco que te voy a arrimar. Es cuestión de volar, de soñar, de creatividad. Que se levante, tío, en mi libre albedrío. Que el verso no entienda del frío. Bueno, tócalo despacio. Para esto es que vine. Probablemente después de que te diga esto, nunca me traigas más para Wim. Pero siendo sincero, eres un buen murguero. Uno de esos que va con sombrero y con copa como tu canción. Yo quise hacerte canción. Quería hacerlo a diario. Deja la copa un rato y termina ya las obras del barrio. Quería volar y dejarme el alma. La música era más que un arma al verte. Saludar al caballero vestido de verde, así que no corra. Deja que salude al chico con gorra y al chico el sombrero en el pelo. Yo tengo sombrero. Lo que no tengo es pelo. Ahí olvido drama. Somos conciencia urbana. El sonríe con chaqueta de pana. Ella con piernas cruzadas con botas. Y la alegría que dibuja su boca. Que el verso no se engrife. Una roja para el Tenerife. Quedamos cero cero. Pero ojo, nosotros vamos pa' primera. Yo pa' segunda. Y si el verso te inunda, la alegría va a la que te pregunta. Y siendo sincero, dejad que recite. Y que saluda al coleguita del chicle. Y las orejas bien abiertas. El verso va y me despierta. Y yo pues relato. Ella marcándome un ritmo el zapato. Pa' que no lo veo. Que nos escuchen en ingenio. Este abucheo. Venga, que nos escuchen allá. Era cuestión de volar. Para esto es que vine. Y las palmas pa' que retumben a huime. Yo quería hacerlo a diario. Soy canario. No, no soy gordo. Me comí todo vuestro escenario. Fui siendo sincero. Ella sonríe con chupa con el cuero. Siente la entrega. Pa' saludarte a ti casi me como las escaleras. La alegría era cuestión de volar. Por ello propongo, compongo, no impongo. El verso lo escojo. Y quizás a mi antojo. La alegría nace en ese vaivén. Somos los chicos que raman en trenes. Todos van a volar. Levántate. Que te aplaudan. ¡Bipal! Levántate un poco, tío. En mi libro al medrío. Era cuestión de volar. No perder el sentido. Ni cantando. Así es como lo hago. Todo comienza en un banco. Que el verso se haga. Todo nace en una playa arinaga. Por ello recito. Ella sonríe con camisa cuadrito. Parece que soy gordo. Pero soy más bien rellenito. Como un fosquito. Tal cual ve. El fosquito vale un euro, ¿no? Sí. Vale. Pues soy un ferrero, Roche. Escojo a la chica de rojo. Comenzar a mi antojo. Y sin prisa. Somos canarios con ciencia urbana. ¿Dónde está la sonrisa? Y es un día perfecto para celebrar. Que la vida te regale un día más. Que a mí va tampoco mi veloca mucho. Si en allá los ojos y sonríe en el mundo. Hoy, ya me quise bailar. ¡Ufía! Subir aquella barra. De ese viejo bar. De ese viejo bar. Si de qué pensará. No, allá. Sin él a dónde irá. Solo hay tener los brazos y disfrutar. La vida bonita. La vida bonita. Si la magnifica. La vida bonita. Si un día cualquiera sale una rumba murguera. Y entonces la vida te lo gratifica. Señores, la vida bonita. Hasta que escuches cantar a la hija La Pantoja, ¿no? Chabelita. Entonces no es nada bonita. Era cuestión de volar. De soñar. Mira, vamos sin prisa. ¿Dónde está Wime? ¿Dónde están las palmas? Levántense, aplaudan. ¿Dónde está la sonrisa? Y es un día perfecto para celebrar. Que la vida te regale un día más. Buen rollo. ¡Alegría! Bueno, esto todavía no ha terminado. Aquí hay una parte muy, muy importante y muy emotiva. ¿Emotiva? Muy emotiva, porque esto va... Para que riendes con la música, seguro. No, no, no es tan emotivo, pero es algo más o menos parecido. Venga, vale. Aquí hay algo con lo que tienes que improvisar. Es una historia muy bonita. Y creo que esta historia merece una canción de amor. ¿Pero es una historia? Bueno, algo así, más o menos. Pero ahora te la doy. Primero vamos a explicar esta canción. Es una canción nuestra que habla del amor. Pero no solo del amor de pareja, sino el amor a tus amigos, a tu familia. Sí, como tú, que adoras al Burger King y al McDonald's. Pero bueno, eso. Una canción de amor. Ahora sí te puedo dar el papel. ¿Dónde está Estefanía? Hay un burguero que está enamorado de ti. Me lo dijo antes, que lo sepa. Se quiere casar contigo. No, te lo digo en serio. Me lo dijo antes. Estefanía, se quiere casar contigo, que lo sepa. Dí que sí. Vale. Me tiembla la mano y todo. Bueno, 2001 no fue un año cualquiera, ¿no? En 2001 comienza algo. He dejado las huellas que quise pisar Para que las borre la espuma del mar He cambiado los sueños que iba a llevar Y he plantado raíces en otro lugar Ah, por ti Por ti Por ti Por ti Vale, vamos allá Bueno, disculpad si os abrumo Quería rimar, pero rimar con solera 2001 no era un año cualquiera Fue así a frío Pero es que en mi libre albedrío Aquí era primavera Así en Agüime Así que que el verso determine Que todo estaba en volar En la creatividad Nosotros canarios En 2001 nace Wikipedia En internet era todo un diccionario Y mucha gente no creía en él Pero todo estaba en volar En la creatividad Nintendo 2011 lanza la Get Boy Advance Bueno, pues me dejo la voz La primera Xbox También salió en 2001 Que el verso brote Porque la primera entrega de Harry Potter También fue ahí Pero escucha esto Porque esto es bonito Era cuestión de que el verso se inunde Y la rima quizás te pregunta Era cuestión de dejarte el alma En 2001 Desciende el Tenerife Y ojo A primera sube las palmas Era cuestión de rimar Y poner el verso Yo ya pongo el resto El Mágico 23 El que decían que no saltaba Que simplemente volaba El tío que la borda Sí, Michael Jordan Volvía al baloncesto Tal cual lo ve La canción del verano En 2001 Fue la cereje La ketchup ¿La recuerdan? Pues bueno Al fin y al cabo Nosotros Lo hacíamos a diario Bueno, todavía no compartía contigo Escenarios Pero Los Bass Tripods Y las Spy Girls Sonaban en todas las radios El verso no entendía de meta En 2001 tuvimos una gran pérdida Perdimos a la peseta Y bueno Entramos al euro Era cuestión de que el verso Jamás hizo daño Porque yo en 2001 Tenía 15 años A ver qué va a decir Era cuestión De hacerte canción Sí Soy gordito Gordete Él en 2001 Ya tenía 47 Tú sabías Pero ojo El verso jamás hizo daño Para mí en 2001 Fue un año bonito Por ello recito Y alegrías te multiplico Porque en un banco Y no hubo cualquiera Empezó a cantar Por ello venía creativo Un grupo de amigos Conocidos Se convirtieron en Chano el Negro Los hijos del La alegría se ejerce Y en ese vaivén El verso se aboga En 2001 Raúl fue el pichichi Y Cañizare Ojo El Zamora Pero todo era Diferente Era cuestión de valientes Unos tíos que en su libre albedrío Empezaron a juntarse Y a crear Al fin y al cabo Pues todo está dado Cuando el verso Nace de lo improvisado Es difícil Tener más hijos Que Julio Iglesias Y este tío tiene 80 Así que date cuenta Que era cuestión De que el verso Daba vueltas Porque inmerso Yo hacía un esfuerzo La alegría La ejerzo Era cuestión de improvisar Con unas palabras Que me decían Que en 2001 pasaban Pero ojo Yo no sé en 2001 Lo que pasaba Lo que sí sé Es lo que pasó ahora Esta gente dibujó Una gran alegría En mi cara Un recuerdo A una persona Emotiva en el barrio No lo sabía Pero seguramente Él en vosotros Queaba esa alegría Al salir a la calle Ponía cada detalle Para que nada falle Y eso es lo que hago yo Dejaros retales De nuestra voz Señores Nosotros sin prisa Si alguno se va Del carnaval Ojo Se va la presencia Pero aquí sigue ya Su sonrisa Por ti Por ti Óyeme Por ti Por ti Gracias a Huime Alcalde Termina la obra De conciencia urbana Y vamos llegando A la recta final De esta gala Si antes Notábamos un viaje Por esos primeros 10 años En el nacimiento De esta murga Ahora es el momento De comprobar Ese estilo inconfundible Y la evolución En los últimos 10 años Tengo que darte la gracia Por haber estado Aquí los tatuamos El año pasado Estuviste en Arugas Y eso nunca Lo podré olvidar Dejar a la vuelta En casa Ponte un trisla Y vente para la plaza Aquí te esperaré Para bailar Y no lo pienses más Que esto acaba de empezar Que difícil para una murga El subirse aquí a cantar Que difícil tomar decisiones Que difícil es hacer canciones Mal difícil es ponerse estos pantalones Otra vez la murga aquí En la misma situación Sufriendo, buscando temas Para hacer una canción Cada año esto cuesta más De nada vale Lo echo atrás Desde el cero tengo que volver a comenzar Volver a comenzar Volver Volver a comenzar A comenzar En otro año más Lo importante es estar De nuevo en carnaval Que se copia de la chirigota Te digo que Yo, yo, yo Quien coge los ritmos Se ha cogido otra Yo, yo, yo No puedo evitarlo Sé que está mal Pero lo hago Y que se ha copiado El disfraz de mago Yo, yo, yo La chirigota Desde el gorrito Y el que no diga ole A ver la fina Con salamandre Y miruflina El chiringuito Si, si te hago reír Si te hago reír Siempre dando la nota Dirán de mí Que me copio de la chirigota Ahí los tenemos Haciendo la delicia De las personas Que esta noche Han querido estar In situ En la Plaza del Rosario Para presenciar La final del concurso De Murgas De nuestro carnaval Seguro que el mensaje Ahora te suena La playa de cabrón Como olvidar El explodo Es un grave consecuencia Por eso esta tierra No es para experimentar No es para experimentar Los casos trios Por eso esta tierra Ahuímez Es un grave No es para experimentar En la Plaza del Rosario No es para experimentar No es para experimentar Pero no es para experimentar No es para experimentar Siento orgullo de tu pueblo ¡Gracias! 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 En algunos momentos importantes que hemos querido recordar con todos ustedes hoy. Y 20 años hasta pedazos de personas, ¿vale? Chano en negro. Y 20 años con todos ustedes. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos ya. Y... Perdón. Hola. Perdón. Buenas noches a todos. ¿Se acabó dijiste, Raúl? Claro. ¿Tú quién eres? No, es que llevamos un rato ahí fuera en Finlandia muertos de frío. ¡Fuerte el aplauso para Yedai Terranova, director de Los Mamelucos! Vamos a ver, señores. Ustedes... Me lo está pidiendo, por favor. Lleva ahí media hora. Ya llorado. Por favor. Podemos cantar hoy. Claro, es que digo... Coño, si son amigos nuestros, ¿por qué no nos invitaron? Yo los traje para abajo. Estamos aquí. Pues ya está. Si están aquí, ahora solo falta que ustedes quieran que canten los nietos de Sari Manchin con todos nosotros. Señoras y señores, con todos ustedes nuestros amigos, ¿vale? Nuestros amigos, los nietos de Sari Manchin. ¡Bien! Dale, dale esto para arriba, niños. ¿Por ahí? No, por aquí. Párate un momento, que ya no quieren salir por la izquierda. Dile a la gente que ahora... A ver si... A ver si esto se acabó o qué. A ver si esto se acabó o qué. Sí, bueno, pues nada, eso, que estamos encantadísimos, ¿vale? Encantadísimos de estar aquí. No podíamos faltar, ¿vale? Porque ellos para nosotros son nuestros amigos, nuestros hermanos. Así que teníamos que estar aquí en un día especial para ellos Pues también es para nosotros Porque también los consideramos que son especiales Así que nada, esperamos que disfruten de nuestra actuación Y a bailar y a cantar Vamos La, 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 la Aquí me tienes de nuevo Ocho años a tu lado Yo sé que esto es solo un sueño El que no me ha despertado Vuelve a aparecer el miedo Miedo que me está matando Pero cuando salgo veo Que me sigues esperando Y sé que dije que yo abandonaba Y como ven todo eso quedó en nada No solo conseguiste que no muera Que encima este año vuelvo con canteras Porque tú Tú, tú me arropaste desde el primer día Siempre agradeceré Que me hiciste crecer Por eso solo no te dejaría ¡Vamos! ¡Vamos! Papá, pá, pá, pá 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 már ¡Papá pá vá pá pá ¡Papá pá pá már! Tú eres lo que me da vida Y cuando me sonríes Todos los problemas Se me olvidó Vamos que se la saben Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ya están aquí Van a cantar Los nietos de Sarimán Que es en este carnaval Cada vez que llega febrero Se me acelera el corazón Mis ojos brillan de emoción De emoción Hoy me vuelvo a pintar la cara Y también me he puesto el cifras Hoy todo es felicidad Y yo solo quiero Que tú te diviertas Y ganarme tu ovación Cuando me escuches cantar Venga arriba Y esto es carnaval A ver que se oiga Llega los nietos César y Pánchez Ah, ah, ah Unidos por una razón Para alegrarte Y emocionarte Ah, ah, ah Sin contagiarse mi ilusión Llegó la reina De todas las fiestas De todas las fiestas Ah, ah, ah Estar a la calle al disfrutar Somos una murga amiga Que quiere cantar Y quiere reír Con sus letras y sus voces Te quieren sorprender Te quieren divertir A ver a Wimes A ver a Wimes Que se oiga Vamos arriba Llega los nietos Desar y manche Ah, ah, ah Estar a la calle al disfrutar Del carnaval Tu carnaval Nuestro carnaval Bueno, se va, ¿dónde va? No le gusta, ¿no? Ahora vengo, hay que probar, muchacho No tiene que dar explicaciones Nada, bueno, que estamos encantadísimos de estar aquí Estuvimos antes ahí fuera en Finlandia Y con el frío que hace aquí Y los pedazos de carnavales que hacen Tienen el doble de mérito de hacerlo como lo hace con el frío que hace Así que, de parte de nosotros, felicidades a ustedes Por hacer como lo hacen Pero, pero, no vamos a perdonar que esto Los hijos de Llanos, esto No nos invitaron Vinimos nosotros solos Así que, no le vamos a perdonar eso Y le vamos a cantar unas estrofitas Que hemos preparado Ahí fuera, ¿vale? No se ríen que es verdad Así que, si fallamos y eso Nos perdonan, ¿vale? Porque ni siquiera lo hemos preparado Pero se van a enterar, ¿vale? Venga, esperamos que les guste Venga, esperamos que les guste No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 no quiere hacer un reconocimiento especial. En primer lugar, lo quieren hacer al Ayuntamiento de Agüímez por la colaboración prestada. Si hay algún representante, el alcalde, por favor. Si se fijan, aquí está el primer premio de interpretación, el segundo y el tercero de este año. Miquito, Sobreito y Llano. Bueno, los aniversarios nunca han sido buenos. Muchas gracias, alcalde. Siguiente reconocimiento y también reconocimientos para ellos muy especiales. Y la puede llamar a la vez. Reconocimiento para Esperanza Bordón, Agüeda Viera y Rita Bordón. ¡Fuerte el aplauso! Siempre cerca de los hijos de Llano el Negro y siempre cerca de las murgas, porque son las primeras en coger puestos en cada concurso. La verdad que son envidiables esas fans que tienen por nuestro carnaval y por las murgas. ¡Claro que sí! ¡Seguimos aplaudiendo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Como les decía, persona cercana y cercana a todas las murgas. Así que también este aplauso y ese reconocimiento porque además ustedes lo viven. Y cada vez que se acerca al carnaval, oye, critiquen, este me gustó más, este me gustó menos. Y eso para nosotros, para los murgueros, siempre es un punto a favor. Despacito, que las escaleras a veces son traicioneras. Dame la manita por aquí, guapa. Muy bien. Ahora sí está el trío completo. Fuerte el aplauso para ellas. Gracias, chicas. Gracias. Pues hasta aquí. Llegamos al final de esta maravillosa gala. Veinte años. Gracias. Tenemos la costumbre de hablar del éxito de los colectivos por sus premios obtenidos. Pero el éxito no está en esos premios. El éxito está en viajar por los años con lo bueno y con lo malo. Ese ha sido el éxito de los hijos de Llano el Negro. Fuerte el aplauso para ellos. Sin duda, son historia viva del carnaval. ¿Y qué les voy a decir? Para mí es un placer siempre compartir con cualquier colectivo este día. Y es un honor estar presente en uno de los días seguramente más especiales de este colectivo. Solo me queda desearles feliz carnaval. Gracias. No se vayan todavía. ¿A dónde van con tanta prisa? Llegó el momento de abrir las puertas del fuego. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Só el diablo! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué va a decir, cabrón. No importa. Es para mi papá. Ellos lo saben. Yo lo saben, ustedes lo saben. Quiero que vuelva a la murga. ¡A la ché! Y que disfruten de la salida. Gracias. Vamos, señores. Yo quiero cantar. ¿Cómo puedo yo explicar si no sabemos cantar? ¡Arriba a todos! Si estallamos por un mes y medio desde el carnaval en la carros de las 8 yo te he guiado mucho más pero este es mi estilo y lo tengo que cuidar. Soy la fiesta del concurso lo peor de lo peor no calculamos el tiempo ni tampoco el alcohol no te igual si nos pasamos no te igual tu votación piensas en la plaza llena seguiré siendo cabrón yo soy yo soy el peor si me compara con la murga ya me da cuenta razón no tenemos ni propiedad ni a su que es de su chón aunque más de uno piensa en pilar al directo como la murga mamrea cuando salas de fría vamos todos desordenados con un cero en el frán pero es que me da coraje cuando se ponen a hablar cuando dicen que mi murga se podía mejorar y que se va a votar con chuchipa que genial ahora hacemos un plazo a la paz es el carnaval y se busca que se quejan fue un proletito se apurado yo le digo que te vas a la pilar a la paz la-la-la-la-la-la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Tiembla, Wimen!